Los marielenos presentan un recital de rock con canciones de María Elena Walsh, invitando a rockear a todo el mundo, cualquiera sea su edad, con versiones originales de Manuelita, canción de tomar el té, el reino del revés, entre otros de los grandes éxitos de esta cantautora argentina. En el clásico ritual del rock habrá momentos para saltar, bailar, emocionarse y cantar en familia. Una de las prioridades de los marielenos es presentar un show donde los niños y niñas, acompañados por sus padres y madres, amigos y abuelos, recorran la obra de María Elena Walsh en un formato original, con versiones que respetan su obra y nos permiten experimentar el ritual de un concierto de rock. Es una verdadera fiesta que podemos disfrutar con toda la familia y que te invitan obviamente en estas vacaciones de invierno que puedas llevar a tus niños. Vamos a hablar con uno de los integrantes de esta banda, de esta iniciativa teatral que ustedes pueden ver prontito. Le vamos a preguntar cómo y dónde. Vamos a hablar con Chima, que es integrante de esta obra y que nos va a contar un poquito de qué se trata. Chima, muy buenas tardes. Juan te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Juan. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan todos? Muy bien. Muchísimas gracias por esta charla con nosotros, Chima. Muy bien. Gracias a ustedes. Contanos un poquito cómo surgió esta idea de hacer, de que se forman los marihelenos. Bueno, la idea de la charla de mío, lo estoy escuchando también. Y me dice, che, ¿qué te parece hacer Marihelena Walsh en un formato de rock? Yo siempre toqué rock y él es payaso. Y bueno, se le ocurrió esa idea como formato, como una idea rockera, pero a la vez teatral. Y a mí me encantó, lo vi, lo visualizó re bien y escuchamos las canciones de Marihelena. Y naturalmente se adaptaron a un formato de tower trio, de punk, de rock. Y entonces ahí lo citamos al baterista y empezamos a engañar y se fue dando todo. Y acá estamos. Y ahí están encarando esta obra que me imagino que habrá muchas expectativas ahora en estas vacaciones de invierno. Sí, sí, por suerte. Nosotros estamos nadirando re bien, en lugares re lindos. Ahora en este momento estamos en Pehuajó, que dentro de una hora tenemos un show. Y mañana estamos ahí en la Usina del Arte, que es la tercera vez que vamos. Tocamos para las vacaciones del año pasado, después tocamos en el Festival Emergente. Y ahora estamos de vuelta en la Usina, que es un lugar increíble para ir a pasear a unos chicos. Es libre y gratuito. Así que mañana los esperamos a todos ahí a las 17. Vamos a estar firmes rockeando en familia. Es un show súper familiar que la pasan bien todos. O sea, nos permitimos jugar todos al rock. Hola, Ana Clara Bermúdez te saluda. Hola, Ana. Te escuchaba y se percibía el compromiso que ustedes ponen en estos shows para los más pequeños, ¿no? Me interesaba preguntarte cómo es la reacción de los chicos al ver el espectáculo. Quizás en una época en donde tienen tan accesible la tecnología y quizás no tanto el poder acceder, ir a una obra de teatro o ir a disfrutar de música en vivo. ¿Cómo ven ustedes la reacción de los más pequeños frente a esto que ustedes les ofrecen, no? La posibilidad de poder jugar y de juntos disfrutar la música en familia. Mirá, la idea de la banda desde el comienzo era, por sobre todo las cosas, respetar la obra de Marielena Walsh y enaltecerla. Y respetar a los niños y no subestimarlos. O sea, nosotros damos un verdadero show de rock. Y los niños lo reciben como eso. O sea, a la mayoría les encanta, pero eso no subestimamos a los niños. Ver un verdadero recital que lo comparten con sus padres, que también los padres se copan, porque los temas no solo son los temas de Marielena Walsh, sino tienen líneas de bandas legendarias del rock. Entonces, en un tema de Marielena Walsh tenemos un estribillo de los Ramones, o un estribillo de los Beatles, o de los Redondos. Entonces, como que todos se identifican y hay momentos para todos en el show. Qué lindo escuchar que todos tienen lugar, que todos se sienten incluidos. Y me imagino también que la preparación, la adaptación de las canciones, de haber llevado su tiempo, también un arduo trabajo. ¿Nos contás un poco cómo fue ese proceso de adaptación de las canciones y de crear el espectáculo? Mirá, la verdad que no fue un arduo trabajo. O sea, fue todo como un juego que naturalmente se dio todo, y la verdad que fluyó todo. Nada nos ha costado hasta ahora mucho, ¿entendés? Porque la banda es súper cristalina, súper fresca y salió, ¿viste? La música fluyó y ahora sí lo que hacemos es ensayar mucho, que la pasamos bien en los ensayos, o sea, que está todo bien. Y girar mucho, estamos tocando bastante. Entonces, eso también te da una gimnasia que hace que todo esté bueno. Estuvimos nosotros también con Acercarte, ¿viste? Es un programa de la provincia de Buenos Aires, estuvimos recorriendo la provincia, nos tocó tocar en escenarios increíbles, con gente re grosa y, bueno, eso también te... Pero sobre todo eso, estamos como replicando la obra de Marielena West de una manera ayernada y que... para llegar a los pibes, para ganarle un poco la batalla al reguetón. Y eso, estamos salvando el rock, digamos. Nada, exagerando un poco, pero la idea es esa, que los chicos mamen un poquito de la música, que nos encanta. ¿Marcó mucho tu infancia, Marielena Walsh? Sí, sí, por supuesto. ¿Fue una... Por supuesto, sí, 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 nos encanta. Nos encanta y se la ponemos a nuestros hijos. Eso es algo que también tiene que ver con nosotros y con este momento y con la banda, que todos tenemos hijos chicos. Y entonces, jugamos en casa con esta música también y, bueno, y funciona, y funciona con todos los nenes, y está buenísimo. Nosotros tocamos en jardines también, en plazas, en lo que... donde se le ocurra. Y los grandes también se animan a jugar, que eso es importante también, que los niños vean a sus adultos jugando. Es una buena imagen para los críos. Por eso te voy a llevar un poquito, unos pasos atrás, ¿no? Quería preguntarte, si te acordabas en qué momento, o cómo se fue discerniendo por ahí, en vos la vocación de ser músico, de querer dedicarte al rock, ¿cómo fue apareciendo ese gusto por la música, y particularmente por el rock? Mirá, yo... Sí, de 11, 12 años. Me acuerdo que me llegó el disco, Parte de la religión de Charlie García, y dije, yo quiero tocar música. Y eso, ponía el disco y aflayaba de que tocaba yo. Así que desde ahí. Y ya a los 13, 14, ya estaba tocando en una bandita súper punky, pero ya estaba tocando. Bueno, y ahí arrancó este camino, que ahora, bueno, te tiene en esta hora, que la gente pueda ver, lo podemos volver a repetir, ¿dónde y cuándo, Chima? Mañana domingo, a las 17 horas, en Cafarena 1, en La Boca, en la Ucina del Arte. Hermoso lugar, así que vayan. Es increíble. Es increíble la Ucina del Arte. Hay una calidad de sonido y de propuesta que es mejorable. Así que los esperamos todos, es gratis, que eso está bueno también, viste, que la familia toda pueda hacer un programa sin tener que tener guita. Así que, bueno, gran propuesta. Así que ahí estamos con los marielenos hablando sobre esta propuesta donde vos podés llevar, obviamente, a tus chicos en estas vacaciones de invierno. Chima, muchas gracias por este contacto con Yo Quiero Averte y bueno, y seguro nos estaremos hablando. Vale, los esperamos, che, pásense a vernos. Vamos a ir, vamos a estar por ahí haciendo presente un poquito del proyecto a través del programa. Un abrazo grande, Chima. Dale, nos conocemos. Dale, un abrazo enorme. Chau, chau. Pasaba... Gracias. No, por favor. Buen fin de semana. Gracias. Pasaba Chima, un integrante de los marielenos contándonos sobre esta propuesta que nos traía Ana Clara Bermúdez para estos ciclos de vacaciones que tenemos aquí ahora en invierno y que obviamente vos podés llevar a tu hijo, ¿no, Ana? Sí. Gratis encima, Ana. Gratis. María Elena Walsh, siempre vigente, como decía recién Chima, a jornada para los chicos mediante el rock y también accesible para todos en forma gratuita. Gracias.